En este Día de las Trabajadoras y los Trabajadores quiero reconocer el aporte fundamental que realizan todas y todos quienes ponen día a día su esfuerzo anónimo, muchas veces que ha sido invisibilizado para construir un mejor país y una mejor sociedad. Es un compromiso de nuestro gobierno avanzar hacia un Chile que respete y reconozca a sus trabajadores y trabajadoras, mejorando sus condiciones laborales de manera concreta. Quiero saludar especialmente a las funcionarias y los funcionarios de bienes nacionales. La gestión y el resguardo de nuestro patrimonio común no serían posibles sin el trabajo que realizan a lo largo de todo el territorio. Este ministerio tiene mucho que hacer para resolver los grandes problemas que afectan hoy a nuestro país y para lograrlo todas y todos ustedes son indispensables. Juntas, juntos vamos a transformar Chile. Un abrazo a todas y todos.